Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. El día de hoy vamos a hablar al respecto de consejos claves para negocios en crecimiento, transmitiendo un poco más tarde de lo normal. Hoy, porque bueno, al principio del día corrimos 10 kilómetros, después de eso tuvimos una comida aquí, después de eso fuimos con todo el equipo y se reunió todo el equipo. De hecho, mi camarógrafo, mi equipo de ventas, bueno, que está aquí presencialmente, tengo equipo de ventas en Colombia, y toda la gente con la que estamos grabando, dos coaches con las que trabajo también, uno de los modelos con las que hemos grabado videos, todos, todos nos reunimos para poder hacer unas grabaciones de próximos programas que vienen. Así que espero que estés muy feliz, muy emocionado, porque tú también puedes ganar dinero con nosotros. Eso es lo más importante, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y de qué me sirve a mí saber que tú te fuiste con la modelo que contrataste, con la otra coach, con la otra coach, con el camarógrafo, con tu de ventas, con tu productor? ¿De qué me sirve? Bueno, de que vas a ganar dinero si aprovechas todas esas cosas. Y bueno, ahora regresando, por eso estamos transmitiendo más tarde de lo normal. Pero bueno, saludos, ¿desde dónde nos estás viendo, Gregory, Martín, Jessy? Dejan comentarios para saludarlos, para saber desde dónde nos están viendo. Bueno, hoy consejos clave para que tu negocio crezca. Tienes un negocio y quieres que crezca. O sea, si ya tienes un pequeño negocio y no estás creciendo al nivel que quieres, o ya tienes un negocio mediano y quieres que crezca más, entonces necesitas verdaderamente escuchar los consejos que te voy a dar hoy. Hoy súper consejos, de verdad, fascinantes. A mí me encantaron. De hecho, yo mismo los voy a utilizar en mi negocio para poder crecerlo. Bueno, estamos hablando de un libro de Jim Schell y este libro, el nombre real es Small Business Management Advice. Así es, Small Business Management Advice, es decir, consejos de administración para pequeños negocios. Para ti que quieres que tu negocio crezca, escucha los consejos de hoy. Saludos, Cristian, desde Huancabelica, Perú, dice David Martínez. Bueno, saludos a toda la gente. Déjame comentarios, dale compartir. Si quieres que eso llegue a más personas, si quieres que el Club de la Mente inspire a millones de personas, dale compartir. Dale compartir y te mando el curso gratis. Dale compartir y te mando, te enseño cómo puedes generar ganancias con nosotros. Ganancias de 300, de 500, de mil dólares por semana, incluso promoviendo nuestros programas. Saludos, Job, Luis, saludos Moisés. Gracias, gracias por estar siempre conectados y ser fans del Club de la Mente. Veamos entonces, mira lo que dice. Piensa en el emprendedor que quiere y le gusta muchísimo comenzar negocios, hacer cosas desde el principio. Pero lo que necesitan es administrar negocios. El siguiente paso para que un negocio crezca no solo se trata de comenzar ideas, comenzar negocios, comenzar proyectos. Se trata de saber administrar tu negocio. Así lo vas a llegar al siguiente nivel. Simplemente trabajando más no vas a llegar al siguiente nivel porque vas a necesitar equipos, vas a necesitar sistemas, vas a necesitar empleados. Y para esto necesitas saber administrar tu negocio. Fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo llegué a vender el primer millón de dólares. Yo solo nunca tuve un empleado, nunca tuve una secretaria, un asistente, una persona que grabara videos, una persona que hiciera publicidad, servicio al cliente. No tuve nadie hasta vender el primer millón de dólares. Pero luego de eso, yo quise crecer mi negocio mucho más y convertirlo en una verdadera empresa. Y me topé con que necesitaba contratar gente, necesitaba crear sistemas para esa gente, necesitaba liderar a esa gente de la manera correcta. Necesitaba organizar mis métodos de venta, de trabajo para poder realmente llegar al siguiente nivel. Y dije, wow, son muchísimas cosas. Así que para tener éxito como un empresario, no solo como un pequeño emprendedor, no solo se trata, no solo se trata de saber hacer que tu negocio venda y ya. Tienes que saber administrar correctamente todos los aspectos de tu negocio. Saludos Alex, saludos Anastiga. ¿Cómo estás? Veamos, ¿qué es lo que necesitas saber si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? El primero, saber planear y proveer dirección. Esa es la cosa más importante de todas. Planear, por ejemplo, nosotros aquí tenemos algunas de las planeaciones que vamos a hacer en todo el próximo trimestre. Son semana a semana, ¿qué es lo que vamos a hacer durante los próximos tres meses? Así de específico, saber planear, tomar decisiones y proveer dirección. Lo cual significa decirles a otras personas qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde se están dirigiendo. Porque si quieres que tu negocio crezca, no lo puedes hacer solo. Grábate eso. Si quieres que tu negocio crezca, no lo puedes hacer solo. Necesitas gente. Punto número dos, hacer seguimiento de personas y proyectos. Si quieres que tu negocio crezca una vez más, después de que le diste instrucciones a tu equipo de trabajo, olvídate que lo vas a hacer. Lo primero que va a hacer la gente cuando tú le das instrucciones, por mejores que sean, es descansar, es no hacer nada, es buscar maneras de perder tiempo. Cuando realmente tú lo que quieres es que sean productivos. Y para eso necesitas saber hacer seguimiento de personas y proyectos. Siguiente punto que necesitas si quieres que tu negocio crezca, enfocarte en cosas que puedan ser bien hechas. Enfocarte solo en las cosas que te produzcan resultados. Es un análisis que yo hago todas las veces que puedo. Qué cosas están funcionando, qué cosas no funcionaron. Cómo puedo hacer que esto funcione mejor. Todo, todo, todo el tiempo preguntándome eso. Tercero, más bien cuarto, tomarse el tiempo para contratar buen personal y ayudarlos a establecer objetivos. Y ahí está el secreto del crecimiento de una pequeña empresa para que sea mediana y el crecimiento de una empresa mediana para que sea grande. Saber contratar adecuadamente personal y ayudarlos a establecer objetivos profesionales. Es decir, que trabajen bien. El gran, gran, gran secreto para que un negocio sea de pequeño pase a mediano y de mediano pase a grande. Es contratar a la gente correcta y hacerla que actúe bien y que trabaje bien. Prestarle atención a los detalles. Otro consejo que da este autor. Motivar y comunicarse con los empleados. Una vez más, como te dije, definitivamente estos son los mejores consejos si quieres tener una buena empresa. Saber contratar a las personas correctas y enseñarles para que trabajen bien. ¿Qué más? ¿Qué más consejos te doy? Gran responsabilidad. Contratar solo superestrellas. Debes tener solo gente capaz, gente dispuesta, gente trabajadora, gente inteligente en tu negocio. Si quieres que este crezca. Buenos consejos para contratar superestrellas. Vamos a ver. Número uno. Anticipe cuál es el desempeño de un empleado viendo cómo lo hizo en el pasado. Confía en las acciones de ayer y no en las palabras de hoy. Es decir, lo que hizo antes, eso va a ser mañana. Muchísimas veces cometemos el error de pensar que podemos cambiar a los empleados y decirles, enseñarles una y otra cosa y que van a cambiar. Puede ser que aprendan cosas. Sin embargo, así como actuaron en el pasado, probablemente actúen hoy en día. Si tú ves a alguien que no actúa correctamente, en vez de tratar de ayudarle, tratar de mejorarlo, simplemente no es alguien para que trabaje con tu empresa, contigo. Juan Pablo, saludos. Edwin, ¿cómo estás? Punto dos, busque a aquellos que se aferran al cambio. La resistencia en los rangos de alta gerencia impiden el crecimiento y destruyen las oportunidades. Todas las personas que no les gusta el cambio, que se pongan a pelear, que se pongan a argumentar, que se pongan a discutir, no son personas con las que debas de trabajar, no son empleados que debas tener, porque impiden el crecimiento. Gracias, Nico. Qué gusto escucharlo. Dice, ¿qué tal, señor? Gabriel Blanco. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Qué bueno que estás por ahí. Punto tres, asegúrese que su equipo de estrellas sea compatible. Ellos deben estar de acuerdo con las metas de la empresa, aunque no necesariamente en cómo alcanzarlas. Y deben estar de acuerdo en que vale la pena trabajar en equipo para lograrlo. Si tienes personas que no están de acuerdo con las metas de la empresa, también nada que ver, no los necesitas allí. Ya me lo dijo, de hecho, uno de mis mentores me dijo en algún momento, si tienes un empleado que tiene todos los títulos, todos los doctorados, todas las experiencias, pero no está de acuerdo, alineado con la visión de la empresa, no debe trabajar en tu negocio aunque tenga todos los títulos del mundo, porque va a podrir a los demás. Punto cuatro, los empleados superestrella deben ser capaces de trabajar en equipo e incrementar sus habilidades trabajando con otros. Busca ese equipo, ese espíritu de grupo, esas personas que trabajan con otros agradablemente, que se llevan bien con otros, porque así como tú no vas a poder llevar tu negocio a otro nivel solo, un empleado no va a poder desempeñar su trabajo correctamente solo. Necesita de otras personas, necesita de otras personas, clientes, compañeros de trabajo, lo que sea, pero necesita de otras personas para llegar a otro nivel. Otro consejo, si tu equipo está creciendo lentamente, si tu negocio está creciendo lentamente, encuentra y desarrolla estrellas dentro de tu compañía. Si está creciendo muy rápido, entonces encuentra estrellas fuera. Edwin dice, creo que ser obediente y saber adaptarse a veces cuenta más que los títulos. Bueno, muchas gracias por ese consejo. Paso seis, o punto número seis, de cómo trabajar con los empleados. Saludos, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que estás por ahí. Traten a sus superestrellas mejor que a sus clientes. Páguenles extraordinariamente bien. Mira, a tus superestrellas, aquellos que están trabajando muy bien, págales súper bien. Ayúdalos a resolver sus problemas y observa cómo ocurren acontecimientos positivos. Definitivamente esto es fundamental si quieres tener grandes, grandes resultados. Y eso es básicamente si quieres que tu negocio vaya de pequeño a mediano y de mediano a grande, vas a necesitar, vas a necesitar contratar gente y ojalá sigas en sus consejos para llevar esa gente hacia el próximo nivel. Chicos y chicas, si quieres aprender a ganar dinero por Internet, si quieres aprender a promover nuestros programas generando 50% de comisiones, si quieres ganarte un iPhone, estamos dando un iPhone este mes, estamos buscando personas que quieran ganar 500 mil, 2 mil dólares mensuales, semanales incluso, promoviendo nuestros programas. No es un multinivel, no tienes que invitar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu sobrino, nada de eso, todo lo contrario, se trata de un sistema para poder vender productos digitales en el Internet. Si quieres hacerlo, por favor, mándame un mensaje a la fanpage, dale compartir a esta transmisión para que lleguemos a más personas y vamos a enviarte sin ningún costo esta clase de cómo vender por Internet nuestros productos. Simplemente dale compartir a la transmisión, manda un mensaje y te enseñamos personalmente cómo tú puedes hacer 300, 500, mil dólares al mes o más promoviendo nuestros productos. Esto es literalmente mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Adriana, ¿vamos a Francia? Sí, vamos a ir a Francia en unas semanas o algo por el estilo. Así que desde allá también estaremos transmitiendo seguramente con todo lo que haya allá. Un abrazo para todos, hasta mañana.